Hola, bienvenidos a la Fortaleza Vegana. Hoy haremos arroz con quinoa champiñones, una receta muy fácil y llena de proteínas. Lo evidente que necesitamos por una persona son un vaso de arroz basmate, que ya lo tengo cocido, una medida de quinoa también cocido. En mi vídeo del no pollo al curry está mi truco para calcular la cantidad, aunque esta vez le he puesto la mitad ya que le voy a añadir el arroz. Y por último, unos 250 gramos de champiñones alaminados, que ya los tengo hasta lavados, y que si queréis lo podéis sustituir por champiñones en lata. Pues bien, vamos a prepararlo. Es muy sencillo, primero vamos a friar los champiñones. Cuando veáis que ya está frito, le echamos el arroz y lo vamos a morear durante un minuto. Pasado el minuto, lo retiramos del fuego y en el plato tenemos ya la quinoa. Ahora añadimos el arroz. Espero que os haya gustado la receta. Si es así, dale like al vídeo, suscribiros al canal, no olvidéis darle a la campanita para que os avise los siguientes vídeos y hasta la próxima receta. ¡Sed felices! ¡Sed felices! ¡Sed felices! ¡Sed felices! ¡Sed felices! ¡Sed felices!